Voldemort Origins of the Earth es una película italiana hecha por fans para fans sobre el mundo mágico donde nos cuenta un poco sobre los orígenes de Voldemort. Esta película ha sido un gran esfuerzo por darnos un producto de calidad y me ha gustado. Sin embargo, el guión tiene ciertas incoherencias que no dejé pasar por alto, y en este video les diré las cosas que no tienen sentido de Voldemort Origins of the Earth. Este video espero no sea malinterpretado, ya que no es un ataque a la producción y no se lo tomen tan en serio a todos aquellos que les gustó el largometraje. Debatan en la caja de comentarios y recuerden que los insultos están de más. Nuestra comunidad de potterheads y amantes de la literatura siempre ha llevado una buena relación entre sus caminantes. ¡Comencemos! Ah sí, hay un montón de spoilers, así que mejor ve a ver la película antes. Número 1. La película se llama Voldemort los orígenes del heredero. Sin embargo, no vemos su origen. Creo que la película desperdició ciertos temas que los fans querían ver. Por ejemplo, la vida de Tom en el orfanato y todos sus incidentes con los niños muggles. Sus relaciones en la escuela con los demás chicos que se convertirían en sus seguidores y su carácter encantador y carismático, ya que en la película lo vemos agresivo, oscuro y de mal humor. Tampoco vimos cómo fue que reunió a sus mortífagos, ni la manera en que fue cambiando poco a poco con cada Horrocrux creado, o el momento exacto donde abre la cámara de los secretos, lo que me lleva al segundo punto. Número 2. Los demás herederos sabían que Tom había abierto la cámara de los secretos. ¿Cómo sería posible que no lo supieran, si sería el único que pudo? Entonces, sabían que por su culpa una alumna había muerto y había liberado a la bestia que se encontraba en la cámara. También sabían que Hagrid era inocente y a pesar de todo eso, nunca lo delataron. Nunca dijeron nada al director Armando Dippet o a algún profesor. Le dieron tapadera. Esto no tiene sentido, ya que los demás herederos son alumnos que buscan el bien, por lo que habrían intentado detener a Tom o mínimo, delatarlo con la escuela. Número 3. El uso del Veritaserum. Esta poción que provoca al que lo toma el decir la verdad o al menos su verdad, es suministrada por medio intravenoso. Quizás quisieron que eso se viera muy cool, pero ¿realmente era necesario? Las pociones se toman y ya. Fue muy raro el ver que fuera inyectada. Me causó ruido y me hizo preguntar si los magos realmente podrían usar las pociones de esa manera. La poción está hecha para ser tomada y no inyectada. Si consultamos Pottermore o cualquier lugar oficial donde hable de pociones, nunca se habla de que puedan ser suministradas de otra forma que no sean tópicas u orales. Quizás esto sea una exigencia mía y pueden ignorarla, pero fue algo raro. Número 4. Los herederos de los fundadores. J.K. Rowling ha dicho en varias ocasiones que no existen como tal herederos específicos de los fundadores de Hogwarts, más que de Salazar Slytherin, que como sabemos es Tom Riddle. Aún así, la producción quiso meter esto, que aunque la verdad es muy cool y muchos teníamos ganas de verlo, es realmente incoherente. Se dice en la película que todo es secreto de generación en generación, que por eso no hay documentos que lo prueben. Pero mi punto número 2 también entra en conflicto con esta posibilidad. Los demás herederos habrían sabido que Tom abrió la cámara de los secretos. Por lo tanto, no existen los demás herederos y si existen, no fueron con Tom a la escuela o no podrían tener una especie de club donde todos conocieran su identidad. Número 5. Tom se aparece en la sala de los menesteres y Lazarus, el heredero de Hufflepuff, se sorprende como todos nosotros. Y Grisha, la heredera de Gryffindor, dice que es la sala de los menesteres, dando a entender que allí sí se podría aparecer. No hay nada en los libros, ni en las películas, ni en declaraciones de Rowling que demuestren que esto es cierto. Pienso que es imposible, ya que la sala de los menesteres forma parte de Hogwarts, al final de todo, por lo que no se podría aparecer. Recordemos que en Hogwarts es imposible usar este método de transporte mágico, así como tampoco se puede aparecer en la cámara secreta, ni tampoco en el túnel del sauceboxeador, ni ninguna otra parte aledaña al colegio. Número 6. La escena donde aparece Mero P. Gaunt jugando con Tom y el guardapelo de Salazar Slytherin, es completamente imposible. Mero P. Gaunt murió al dar a luz a Tom, y apenas se alcanzó a decir que su nombre sería Tom Riddle, por lo que es imposible que Tom tuviera ese recuerdo, donde juega con el guardapelo que tanto deseaba del fundador de Hogwarts. Número 7. Las peleas del inicio del largometraje son muy malas. La coreografía de batalla parece salida del primer nivel de un videojuego, donde los aurores no hacen nada hasta que venzas a otro primero. Vean cómo es tan estático sin atacar, mientras Voldemort disfrazado de Grisha va derribando uno por uno. En las batallas, la aparición o lo que quiera que fuera eso que hace Grisha mientras esquiva los hechizos de los aurores soviéticos, parece más como Flash. Pareciera que pudiera moverse a altas velocidades como el personaje de DC Comics. ¿Fue tan raro ver eso? ¿Era aparición o un nuevo hechizo de velocidad? Número 8. Voldemort usó la transfiguración para convertirse en Grisha McLaggen, pero ¿cómo fingía su voz de mujer? La verdad es que no me imagino a Voldemort fingiendo su voz. Podría usar otro hechizo para eso, pero fue un detalle gracioso que me hizo ver uno de los caminantes en los comentarios. Yo le respondí en broma con un diálogo de la película cuando Voldemort se revela. La oscuridad esconde secretos mucho más poderosos que una mísera poción. Quizás la oscuridad sabe cómo hacer doblaje. Número 9. Es posible totalmente que Voldemort resistiera el Veritaserum. Magos preparados pueden evitar sus efectos, pero algo extraño es que cuando fue capturado como Grisha, se le esculcó seguramente y se le quitó sus pertenencias, ya que el general Makarov le dice que puede pasar por su varita y sus demás pertenencias antes de irse. Si fue revisado y le quitaron sus cosas, ¿cómo es que tiene su varita real al momento de revelar su verdadera forma? ¿Dónde la tenía escondida que los aurores no la encontraron? ¿O la hizo aparecer? ¿O qué sucedió aquí? Número 10. ¿Realmente podemos confiar en todo lo que dijo Voldemort en su historia? Al ser inmune al Veritaserum, se pudo haber inventado todo. Y esto explicaría el por qué la incoherencia de que existieran los herederos. Pero entonces, toda la película sería una farsa. No serían los verdaderos orígenes de Voldemort y no tendría sentido el título que tiene. Al final, esto es confuso. ¿De verdad sucedió todo lo que relata? ¿O jugó con todos por mera diversión? Hablando de esto último, no creo que Voldemort hiciera todo este lío para recuperar su diario. Voldemort llegaría y asesinaría a todos y tomaría lo suyo. No haría un plan todo extraño y relatar su historia a un desconocido, revelando incluso sus horror crux, cosa que ni a sus más grandes seguidores les dijo. No tiene sentido todo esto. Aunque sé que muchos dijeron que lo hizo porque no sabía ciencia cierta que ellos tenían en el diario, porque dice que no lo sabía cuando el general Mácaro le pregunta cómo lo sabía. Y esto habría tapado toda la inconsistencia, pero inmediatamente después, Tom muestra sus ojos rojos y dice, o puede que sí. O sea que sí lo sabía. Adiós a la coherencia de la personalidad de Voldemort. Número 11 ¿Era Voldemort o Darth Sidious? Número 12 Otra vez, una película causa confusión sobre el animal de la casa Revencrow. Muchos piensan que el animal es un cuervo, porque al final de todo, la casa significa garra de cuervo. Pero en los libros, el animal de la casa es un águila. Las adaptaciones cinematográficas, fanarts, mercancía y muchos otros medios han confundido a un sinfín de fanáticos de la saga. Pero créanme, el animal de Revencrow es águila. Número 13 ¿Cómo es que sabe Voldemort que Albus Dumbledore consiguió entrar en los recuerdos verdaderos de la elfina de Hepzibah Smith? Se supone que eso solo lo sabía Dumbledore y Harry años después. Corríjanme si estoy mal, porque no recuerdo perfectamente todos los detalles de la saga, pero estoy bastante seguro de que es imposible que Voldemort se enterara de que Dumbledore lo había hecho. Número 14 ¿No les pareció raro el look de Wiglaf Sigurdsson? Algunos le han dicho que parece Darketón, pero creo que es más como un vikingo mal logrado. Lo digo por sus vestimentas de adulto, pero la verdad estuvo raro. Número 15 ¿Cómo es que el diario de Tom llegó hasta los soviéticos? Estando en un principio escondido en la Cámara de los Secretos cuando éste se graduó y pidió el trabajo como profesor de defensa contra las artes oscuras. Además, al final cuando se especifica que en el cofre donde está el diario había huesos de mujer que fueron usados para un ritual oscuro, nos da a entender que esos huesos son los de Grisha McLaggen y que Tom terminó con ella y que quizás usó su muerte para crear un Horrocrux. Eso es lo que quiere dar a entender el final, aunque el diario realmente se convirtió en Horrocrux desde antes con la muerte de Myrtle la Llorona. Número 16 La película a pesar de todo se nota que fue creada con esmero, ilusión y un amor por Harry Potter más allá de cualquier otro motivo. Lo hicieron sin fines de lucro, y vean la producción que lograron. Los efectos no son los mejores, la historia no es la mejor. Algunos actores dejaron mucho que desear, pero fue un buen intento, uno muy valiente y uno respetable. Voldemort Origins es un buen intento y agradezco al director, al productor y a todos aquellos que estuvieron metidos en esta producción e intentar hacer felices por un momento a Potterheads. Este no es un punto malo, lo sé, pero tenía que decirlo antes de terminar con el video. Hacer esto de verdad me ha divertido y no lo tomen a mal, la película me ha gustado con todo y sus detalles, es algo bueno que fanáticos se atrevan a hacer estas cosas e intentar enriquecer el mundo mágico que tanto nos gusta. Espero en el futuro más personas se animen a hacer cosas similares y si a ti te ha gustado mucho o no, depende de cada uno y no entres en peleas que no llegarán a nada defendiendo tu punto de vista y tratando de convencer a otros. La vida es muy corta para avergonzarnos por lo que nos hace felices, a muchos les ha gustado, a muchos otros no, eso depende de cada uno y espero se vengan cosas mejores que este año 2018 estará lleno de magia con la nueva película de animales fantásticos los crímenes de Grindelwald. Gracias por apoyar al canal, justamente acabamos de llegar a los 170 mil caminantes, esos 200 mil ya no se ven tan lejanos, apenas hace dos años tenía 500 suscriptores, vaya que hemos crecido. Y ya saben, si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y mogul. Les mando un fuerte abrazo a todos caminantes y es posible que este sea el último video que hable de la película, regresando a los videos de Ron y otros nuevos que tengo preparados. Como ahora entraré a estudiar una segunda carrera, subiré al menos tres videos a la semana, ya que necesito estudiar para los exámenes de admisión y seguir con mi labor de escritor. Espero me apoyen y lo entiendan. Les habló El Caminante.